Sin tu amor, yo no podría respirar Solo le pido adiós a tu lado, siempre estar Y las pambas arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Al estilo de los jurados más valientes A vacilar, a vacilar Como 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 dice Mi amor, me has dado paz en mi corazón En los momentos más difíciles estás ahí Un amor, que me sonrisa al despertar Cada caricia de tus manos, en mi mente están Cada minuto de tu amor, es un siglo sin olvidar Eres mi luz, eres mi sol Sin tu amor, yo no podría respirar Solo le pido adiós a tu lado, siempre estar Sin tu amor, yo no me vuelvo a enamorar Y yo no sé qué sería mi vida Si tú no estás Renovados, ahora sí que sí Ay, 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 ay Y las pambas arriba, 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 arriba Mi amor, me has dado paz en mi corazón En los momentos más difíciles estás ahí Tu amor, que me sonrisa al despertar Cada caricia de tu amor, cada caricia de tus manos, en mi mente están Cada minuto de tu amor, cada minuto de tu amor, es un siglo sin olvidar Eres mi luz, eres mi luz, eres mi sol Sin tu amor, yo no podría respirar Solo le pido adiós a tu lado, siempre estar Sin tu amor, yo no podría respirar Sin tu amor, yo no me vuelvo a enamorar Y yo no sé qué sería mi vida Si tú no estás Y cuando vamos con las palmas Arriba, 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 mi gente, arriba Y sube la manita, arriba, arriba, arriba Se, 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 se Al estilo de locura Locura, locura, locura Tú, amigas Ya estamos aquí, mi amor Directo tú Corazón Locura tropical para ti Eso Ya nos vamos Pero volveremos Más romántico que nunca nos vale Pero siempre Atlántico de tu corazón, mi amor Locura, locura, locura Tu amor Así, así, así